¡No! ¡No pueden correrme! ¡Yo soy su hija! ¡Ya nos hartaste! ¡Tú solo nos arruinas la vida! ¡Oh, no, no, no! ¡Pero ustedes son mis padres! ¡No pueden hacerme esto! ¡Tú no encajas en nuestra familia! ¡Así que te despedimos! ¡Déjenme entrar! ¿Quién está perturbando el orden aquí? ¡Ya basta! ¡Solo quiero entrar a mi casa! ¡Oh, mi silbato! ¡Me estás agrediendo a un oficial de policía! ¡Así que ahora acompáñame! ¡Oye! ¡Déjame en paz! ¡Y de por sí mis padres me están abandonando! ¡Oh, además no tienes padres! ¡Entonces irás conmigo a un orfanato! ¡Oiga, no! ¡No, no, no! ¡Aca! ¡Vaya, muy pronto podré viajar a las Maldivas! ¿Qué rayos está pasando, ah? ¡Oye, ¿por qué demonios entras así a mi oficina? ¡Estos idiotas se llevaron mi maleta! ¡Y si usted no va a hacer nada al respecto, me voy a quejar! ¡Tengo un montón de dinero y contactos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es en serio? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, tus amados padres te abandonaron, así que tú ya no tienes ni dinero ni contactos. Aún así, usted tiene que mantener la disciplina. No me importa lo que hagan esos niños. Si quieren, hasta podrían echarte al inodoro. ¡Vete de aquí! ¡Y por favor, ya déjame trabajar! ¿Quieres? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golpéalo! ¡Vamos! Mira, esa tonta otra vez está viendo su box. Y además está gritando como loca. Mejor hubiera elegido algún deporte femenino. Vamos a acercarnos a ella. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, ¿podemos sentarnos contigo? Como quieran. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De verdad crees que nos sentaremos contigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué increíble! Esta mesa es para perdedores como tú. ¡Ja, ja, ja, ja! Por poco me rompes mi teléfono. ¡Qué asco! Esto no es comida, sino basura. ¿Puedo pedir otra cosa? ¿Escucharon eso? Ella cree que esto es un restaurante. Soy rica y exijo que me traigan ostras. ¿Qué rayos es eso? Esa es comida para ricos. Parece como un moco. ¡Ja, ja, ja! Pues eso yo lo puedo conseguir. ¡Ah! Ustedes son asquerosos. ¡Oh! ¡Oh! Parece que nuestra perdedora se metió en problemas. ¿Pero quién... ...hizo... ¡Esto! Sí, fui yo. Porque no pueden en vez de comida decente servirnos esa... ...porquería. Ah, ¿así que no te gusta la comida? En ese caso vas a quedarte sin nada de ella. ¿A dónde me lleva? ¡A la celda! ¡Ah! ¡No tiene derecho! ¡Esto es ilegal! ¡Pues aquí la ley soy yo! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Esto es injusto! ¡Déjeme salir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Aquí está nuestra perdedora! ¡No, no! ¡Ella es una famosa boxeadora millonaria! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creer que en su primer día logró entrar a la celda! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres una perdedora! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Y qué nos vas a hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Basta ya! ¡Rápido! ¡A sus habitaciones! ¡Maldición! ¡Aquí hay demasiados guardias! ¡Esto no parece un orfanato, sino una prisión! ¿Eres Eva, verdad? Soy la señorita Ellis, la maestra. Bueno... Seguramente tienes hambre. Toma esto. Gracias, pero no la quiero. Te quedarás sin comida aquí hasta la mañana. Em... Solo por si acaso, dejaré esto aquí. ¡No quiero sus limosnas! ¡Maldición! ¡Buenos días a todos! ¿Dónde está Eva? ¿Aún no la liberaron de la celda? ¡Ya llegué! ¡Excelente! ¡Siéntate en el pupitre que está desocupado! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejen de hacer esto! ¡Anoten el tema de la clase de hoy! ¡Esto es Nutella! ¿Qué rayos es esto? ¡Eso es que no lo hagas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eva, esto es terrible! De hecho, nosotros tenemos el papel higiénico por si acaso. ¿Qué? ¿En la casa de los millonarios solo se limpian con las libretas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién hizo esto? ¿Ah? ¡Eva, esto es terrible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eva, esto es terrible! ¡Ela! ¡Increíble! ¡Oh, Iu! ¡Me van a dar náuseas! ¡Iu! ¿Pero qué tiene de malo? ¡Ya tranquilícense! ¡No fueron ustedes! ¿Por qué volvieron a armar un relajo durante clase, ah? Justo me estaba encargando de esto. Sí, ya veo. Por eso voy a cancelar su clase. ¡Y todos van a trabajar ahora! ¿A trabajar? Sí, ya vayan. ¿Cuándo dejará de interrumpir mis clases para que los niños ganen dinero para usted? ¡Soy la directora! ¡Y yo hago lo que quiero! ¡Si te sigues quejando, te despido! ¡Donitas! ¡Las donitas más ricas del mundo! ¡Donitas caseras! Solo cuestan dos dólares por pieza. Son puras estupideces. ¿Qué haces ahí parada? Si no vendes nada, la directora te echará de nuevo a la celda. ¡Soy una niña rica y no voy a hacer esto! ¡Si de por sí, es ilegal! A nadie le importa. Ve a trabajar o te castigarán. ¡Suéltame, idiota! Cris, ¿por qué le hablas a esa tonta? Yo solo quería recordarle que es una perdedora. ¿Qué te pasa? Lo siento. ¡Compré, ricas donas! ¡Es un verdadero idiota! ¡Ya basta suficiente! ¡Me voy a casa! ¡Oh, pobre niña! ¡Cómprale una donas! ¡Ten! Toma este dinero. ¡Donas! ¡Yo! ¡Ricas donas! ¡No soy una limonera! ¡Ricas donas caseras! ¡Lleve sus donas! Bien. ¡Ajá! ¡Ándale, rápido! ¡Sigan caminando! ¡No! ¡Hay más! ¡Qué buen chico! ¡Alto! ¡Aquí hace falta más! Sí. ¿Dónde está la chica nueva? ¿Y nosotros cómo lo vamos a saber? Quizás se cayó en una alcantarilla abierta. ¿Les parece gracioso? A mí no me parece gracioso ganar menos dinero, ¿oyeron? ¿Dónde rayos está esa Eva? Eh, hoy es un día hermoso. Sí. Y ninguna boxeadora adolescente nos lo va a arruinar. ¡Padres! ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy contenta de verlos! ¡Aléjate de nosotros, niña! ¡Pero soy yo, Eva, su hija! ¡Ya no tenemos una hija! ¡Nosotros te despedimos! ¡No digan eso! ¡Ustedes me quieren! ¡Miren, hasta practico el boxeo! ¡Está loca! ¡Cariño, rápido, entremos a casa! ¿Por qué me tratan así? ¡Aaah! ¡Deprisa! ¡No me abandonen! ¡Llama a la policía! ¡Quiero regresar a mi casa! ¡Estúpidos! ¡Idiotas! ¿Cómo demonios dejaron que escaparan? Perdón, ¿puedo ir al baño? ¡No! ¡Tendrás que aguantarte! Buenas tardes, señorita Christy Traje a la chica que estaba perdida ¡Ah, con que aquí estabas, maldita! Se lo agradezco mucho Siempre es un placer ayudarte ¿Quién te dijo que podías escaparte? ¡Solo quería regresarme a mi casa! ¿Qué está haciendo? ¡Estoy buscando el dinero que me debes! ¡Ah, ya podemos irnos! Jackie, usted solo castigará a Eva ¡Ay, no! ¡Todos están castigados! ¿Y nosotros por qué? ¡Pues porque no la vigilaron bien! ¡Vayan al baño! ¡Todos! ¡Ahora! ¿Por qué demonios tenemos que hacer esto? ¡Denle gracias a esta! ¿Qué? Mi tuyo deja de quejarte A ti te tocó el trabajo más fácil Por supuesto Soy la más genial aquí ¡Iu! ¿Qué es ese olor? La directora nos dio más sábanas para lavar Y son del grupo de los más chicos ¡Maldición! ¡Están orinadas! ¡Iu! ¡No voy a hacer esto! ¿Y quién lo va a hacer? ¿Acaso yo? ¿Por qué me estás mirando de esa manera? Yo tampoco lo voy a hacer solo ¡Entonces que las lave la perdedora! ¡Iu! ¡No! Yo ya tengo suficiente trabajo asqueroso ¡Ah! ¿Y aún te atreves a quejarte? Estamos aquí por tu culpa ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejemos que ella las lave! ¡Ah! ¡Oh! Oye ¿Por qué cubriste a Eva? Es que se me acalambró la pierna ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah! 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 ¿Qué esperan? Trabaje No nos encerrarán en la celda ¡Ándale! ¡Bien, vamos! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Se están divirtiendo, ¿verdad? Ariel, ahora no nos molestes ¡Sí! ¡Téganos en paz! ¡Tina! ¡Oye! Tenemos una conversación seria ¿Qué pasó en el baño? ¿Acaso tienes problemas de memoria? Estábamos cumpliendo el castigo de la directora Y esa fracasada en lugar de ser boxeadora Ahora limpia retretes ¡Silencio! Estoy preguntando por qué Chris nos estorbó para aventarle una sabana sucia a Eva Pues ya les dije, es que me dio un calambre ¡No digas excusas! Lo hiciste a propósito Ella te gusta, ¿verdad? ¿Y quién es esa fracasada? Pero si hasta me da asco estar cerca de ella ¡Entonces demuéstralo! Y hazle una broma con nosotros Sí, no hay problema Solo que un poco más tarde ¡Te esperamos en una hora! ¡Vamos, vamos! ¡Échale más! ¡Esta tonta gritará como loca cuando se acueste a dormir! Espero que una araña le trepa en su cara ¿Y qué es lo que están haciendo? ¡Estamos preparando una trampa para Eva! En la que, por cierto, tú también debiste haber participado Pues, aquí estoy Ya vine Pueden ir a descansar mientras termino todo Eh, genial Y entre más arañas le pongas, mejor Baja, claro Bien Oh, esta sorpresa será mucho mejor Oye, ¿a dónde vas? No es asunto tuyo ¿Sabes lo que es esto? Sí, lo sé Es un helado ¿Y sabes de dónde lo conseguí? Es que soy la más genial aquí Tanto que puedo conseguir helado ¡Genial! Estoy muy contenta por ti Y ahora, ¡lárgate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Otra vez están gritando por aquí? ¿Quién rayos hizo esto? ¡Vengan de inmediato a mi oficina! ¿Quién fue? ¡El que arruinó mi retrato! ¡Ah! Creo que ahora incluso ya se ve mejor ¿Y todavía bromeas con algo tan serio como eso? Ya no En este orfanato Solamente una persona pudo haber conseguido ese helado ¿Verdad, Ariel? Vas a pasar toda la noche en la celda No, no Por favor, no ¡Qué pena! Debiste haberlo pensado antes ¡Por favor! No me encierren una celda oscura Tengo miedo de los monstruos ¡No podré aguantar! Fui yo quien ensució el retrato ¡Ay, no me digas! ¿Y cómo conseguiste el helado? ¡Tú no tienes dinero! Es que yo... Se lo quité a Ariel porque me enojé con ella ¡Perfecto! Entonces serás tú quien vaya a la celda ¡Miren! ¡Nuestra perdedora otra vez está en la celda! ¡Ahora esta será su nueva habitación definitiva! ¡Avióntenos! ¿Están locos? ¡Ariel! ¡Estoy aquí porque te cubrí! ¿Qué tonterías estás diciendo? ¡Vamos, sigan aventando! ¡Vamos, sigan! ¡Oigan! ¿Por qué estos huevos no se rompen? ¿Quizás porque están cocidos? ¡Tilan tonto! Debiste haber traído los huevos crudos Bueno, es que me equivoqué un poco Es increíble Esa era nuestra cena Y ahora la tiene esa babosa ¿Y qué tal si le aventamos el pescado podrido? ¡Sí! ¡En serio! ¡Ariel! ¡Pero si yo te salvé! ¿Por qué me haces esto? ¿A qué te refieres con salvar? Ariel debía haber ido a la celda Pero ella dijo que tenía miedo a los monstruos Así que asumí la culpa ¿Y por qué lo hiciste? Pues me dio lástima ¿A quién le hacen caso? Esta idiota inventa cualquier cosa ¡Vámonos! Ya me aburrí de estar aquí ¡Miren lo que tenía nuestra maestra! ¡Oh! ¡Palomitas de maíz! ¡Yo primero! ¡No se las des a ella! Aquí tienes ¡Genial! ¡Cobarde! Tú también le tienes miedo a Ariel, estúpido ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdedor! Pero ni Dylan puede superar a Eva Ella es la perdedora número uno ¡Ah! Incluso intentó justificarse diciendo que solo te estaba salvando Bueno, en realidad Ariel sí le teme a los monstruos Así es ¿Recuerdan cuando se apagó la luz del baño? Ella en ese entonces lloraba como si un monstruo se la fuera a llevar Aguarde ¿Entonces Eva no estaba mintiendo? ¿Entonces por qué sigues burlándote de ella? ¿Acaso está bromeando? Chris intentó toda esa historia del baño ¿Y para qué querría yo hacer eso? Porque estás enamorado de esa media millonaria Encontré esta nota en la cama de Eva Tú la dejaste ahí Evita, te espero hoy a las seis debajo de las escaleras ¡Besos, Chris! ¡Increíble! ¡Eva Evita, despierta! Señorita Ellis, ¿qué hace aquí? Vine a liberarte Deprisa, sal de ahí Señorita Ellis, ¿no se meterá en problemas con la directora? Me da igual No dejaré que te siga molestando Ellis, ¿tú liberaste a Eva? Sí, lo hice Pues yo estaba a punto de hacerlo ¡Hora de trabajar! No voy a dejar pasar esto ¡Ya, dense prisa! ¡Quiero que caben más rápido! ¡Ay, santo cielo! Lo que nos faltaba era escarbar en la tierra Y la directora solo está sentada aquí Pues obvio Le prometieron pagarle 500 dólares por esto ¿Por qué escucho que conversan, eh? No se distraigan ¡Sigan trabajando! ¡Estoy harta! ¡Ya no voy a trabajar! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Lo que oyó! ¡Eres una maldita mocosa! ¡Ven para acá! ¡Intente alcanzarme! ¡Ven aquí! ¡Te daré una paliza que nunca olvidarás! ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? ¡Ya verás lo que te voy a hacer, Eva! ¡Eva se superó a Silisa! ¡Así es! ¡Eva, eres la mejor! Nadie antes había puesto a la directora en su lugar ¡Tonterías! Además, se lo merecía ¡Eres súper! Fuiste la primera quien pudo enfrentarla ¡Y también tenemos un regalo para ti! ¡Es fresco, por si acaso! ¡Gracias! ¡Vamos a abrazar todos ahora a Eva! ¡Sí! ¡Ariel, únete a nosotros! No digan tonterías Solo porque ella hizo una broma a la directora No voy a ser su amiga Además, la directora nos va a castigar Ella todavía estará un buen rato Tratando de quitar las manchas No permitiremos que lastime a Eva Y si es necesario, cumpliremos el castigo juntos ¡Sí! Gracias, chicos Todo esto es gracias a ti Y bien, chicos ¿Vamos a divertirnos? ¡Sí! ¡Eva, por música! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Yo me voy! ¡Esos estúpidos mocosos! ¡Son plagas diminutas! ¡Todavía tengo restos de jitomate en mi cara! ¡Juro que los voy a destruir! ¡Señorita Christie! ¡No tengo tiempo para ti! ¡Pero esto es muy importante! ¡Que sea rápido! Estoy muy nerviosa, pero... ¡Ya habla de una vez! ¡Me gustaría adoptar a Eva! ¿Cómo? ¡Eso jamás! ¿Pero por qué no? ¡La conversación se ha terminado! ¡Usted no puede impedirme la adopción! ¡Además, ni le importan estos niños! ¡Sí! ¡Pero cuantos más niños haya, yo voy a conseguir muchísimo más dinero con ellos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es lo que quería oír! ¿Qué diablos? Soy una periodista encubierta. Han corrido rumores sobre su maltrato a los niños. Ahora tengo pruebas y las llevarán a prisión. ¡Oye tú! ¡No te atrevas! ¡Quédese aquí hasta que llegue la policía! ¡Tú no vas a hacerme nada! ¡Tengo muchos contactos! ¡Nos vemos en la corte! ¡Usted está bajo arresto! ¡Hurra! ¡No! ¡No crean que van a librarse de mí como si nada! ¡Yo voy a volver! ¡Y van a lamentar muchísimo que yo no esté aquí! ¡Normalmente ya no volveremos a ver a esa amargada! ¡Sí! ¿Y qué pasará con nosotros? ¡Ya no vamos a tener a una directora! ¡Nos separarán en diferentes orfanatos! ¡No! ¡Yo no quiero eso! ¡No puede ser! ¡Aquí es donde sentí por primera vez que alguien me necesita! ¡Ustedes son mi familia! ¡Nadie los va a separar! ¡Me he encariñado tanto con ustedes que decidí cambiar de carrera de periodista y convertirme en la directora de su orfanato! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, señorita Ellis! ¡Esto es genial! Y ya no me importa que no tenga padres. Bueno, técnicamente ya te han adoptado. Hace 20 minutos que firmaron los papeles. ¿Cómo es posible? ¿Se van a llevar a Eva? No se la van a llevar porque yo soy quien quiere adoptar a Eva. Evita, ¿no tienes problema con eso? No, al contrario. ¡Usted será la mejor mamá del mundo! ¡Ahora propongo celebrarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Brindamos porque en nuestro orfanato por fin todo está bien! Estoy tan feliz de tener ahora a una verdadera madre y verdaderos amigos. Nosotros también estamos muy felices, ¿verdad Ariel? ¿Ariel? ¡Ariel se calmará y se reconciliará! Yo espero que eso pase. Eva, me gustaría disculparme contigo. Yo me he portado como un completo idiota. Cuando estábamos a solas hablaba bien contigo, pero cuando estaba con todos me burlaba de ti. ¡Todos ya sabíamos que estabas enamorado de Eva! ¡Digan! ¡No arruines el momento! ¿De veras estás enamorado de mí? Sí, y me gustaría invitarte a una cita. Si no te importa, claro. ¡Por supuesto que no me importa! ¡Felicidades, hija! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué hacen aquí? Eh, nosotros venimos a llevarte a casa. ¿Qué? ¡Ustedes me abandonaron! Pero, cariño, solo fue una apuesta. Apostamos con nuestros amigos millonarios a ver cuál de nuestros hijos se quedaba más tiempo en el orfanato. ¡Y tú ganaste! ¡Hurra! Así que vámonos a casa. Prepara tu maleta, vamos. ¡No! Desde ahora mi hogar es aquí y tengo a mi verdadera madre que comparte mis intereses. ¿Hablas de boxeo? Eso es una tontería. ¿En serio? ¿Quieres quedarte en esa pocilga? ¡Eva! ¡Eres hija de millonarios! ¡Vámonos! Te compraré un avión rosa como querías. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te contratemos a BTS para tu cumpleaños? ¿O a quien sea que escuches? ¡Vamos! ¡No quiero nada de ustedes! Ya tengo lo más importante que el dinero no puede comprar. Una verdadera familia. ¡Felicidades, Eva! Usted se ha convertido en la joven campeona mundial de boxeo. ¿Cómo se siente ahora? Estoy muy feliz. Trabajé duro para esto. Y todo gracias a mi mamá y a mi novio. Sin su apoyo no hubiera logrado nada. ¡Ah! Están aquí en la sala. Los invitamos al escenario. ¡Felicidades, hijita! Estoy tan orgullosa de ti. Yo también. ¡Felicidades! Quizás quieren decir unas palabras. ¿Cómo se siente ser la mamá y el novio de una campeona de este nivel? En primer lugar, queremos decir que tenemos una sorpresa para Eva. Sí. ¡Ven aquí! ¿Ariel? Hola, Eva. Quiero pedirte perdón por haberme burlado de ti en el orfanato. Lo siento mucho. Eres realmente genial. Te perdoné hace mucho tiempo. ¡Guau! Este retrete de oro será mío. Y voy a pagar por él con esta tarjeta dorada. Ten. ¿Estás segura de que es su tarjeta? ¡Ah! 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 ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué esta pobretona tiene mi tarjeta? La encontré por accidente en el piso y pensé que no era de nadie. ¿Cómo te atreviste a agarrarla? Ah, mejor llamemos a la policía. Vamos, fue por accidente en el piso y pensé que no era una tarjeta dorada. Vamos, fue por accidente y solo era una broma. Por hacer ese tipo de bromas, ¡ahora te voy a meter a la cárcel! Ah, por favor, no lo hagas, perdóname. Es que yo nunca había sostenido en mis manos una tarjeta con dinero. Uy, ¿acaso tu vida realmente es tan mala? ¡Muy mala! Yo duermo en un contenedor de basura y como gusanos. Así que realmente quería tener una taza de baño tan genial como esta. Realmente eres muy pobre. Oye, si quieres puedes venir conmigo y vivir en mi casa. Guau, vamos. ¡Déjame abrazarte! Ah, no, 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 sin tocar. Primero bañate y luego puedes abrazarme. De acuerdo, está bien. ¡Oh, por el amor de Dios! Pensé que por fin alguien compraría este retrete. ¡Estúpido retrete! El día de hoy me depositaron 3 millones de dólares. Oh, vaya, pero ¿por qué tan poco? Bueno, ojalá que mañana te depositen más. ¡Hurrá! ¡Mamá, papá, tendremos una niña! No lo entiendo. ¿Christy, estás embarazada? Oh, no. Con razón estaba pensando en por qué habías engordado tanto. ¡Ya cálmate! ¡No estoy embarazada! Eva, ¿de qué estás hablando? ¡Me adopté una hermana! ¡Mía! ¡Entra! Hola, soy Mía y voy a vivir aquí. Les traje un pastel, pero estaba tan delicioso que lo... Tuve una idea genial, ¿verdad? ¡Oh, me siento mal! Eva, ¿qué tipo de bromas son estas? No necesitamos a otra hija. Pero, papá, Mía duerme en un basurero y me dio mucha lástima. Deja que se quede con nosotros. Ya se me olvidaba. Mía, ve a bañarte. Bueno, fue un gusto conocerlos. Prueben el pastel. ¡Hasta luego! Eva, pero tú siempre has odiado a los pobres. Tomé un curso en Instagram y me dijeron que tenía que volverme una mejor persona. Entonces, mejor ve y lava los trastes. ¡Ajá! Sí, me voy con mi nueva hermana. ¡Esto es horrible! ¡Nada más nos faltaba esa pobre dona! ¡Ay, rayos! ¿Y dónde está? Le compré tantos regalos. ¡Tu casa es increíble! Incluso tienes un retrete. Aunque no es dorado, pero lo tienes. ¡Finalmente llegaste! ¡Te he estado esperando! ¿A qué estás sosteniendo? Mi peine. ¡Es muy cómodo! ¡Tiu! ¡Arrójalo a la basura! De hecho, yo ni necesitaba un peine. ¡Puedo peinarme sin él! ¡Ups! ¡Eso se cayó de mi pelo! ¡Qué horror! Yo te voy a dar un cepillo bueno. Aquí tienes. ¡Ay, por cierto! Esto es regaloso para ti. ¡Increíble! ¡Nunca nadie antes me ha dado regalos! Y otra cosa. Tienes que cambiarte urgentemente. Elige uno. Me pregunto, ¿qué vestido vas a elegir? ¡El más costoso! ¡Guau! ¡Santo cielo! ¡Eres tan suertuda! Ten, este vestido ahora es tuyo. ¡Guau! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Ah, y algo más! Quiero prestarte mi tarjeta dorada. Muero por hacerte tan feliz. ¡Hurra! ¡En mi fiesta te vas a ver muy hermosa! Y mientras tanto voy a darle la noticia a mamá de que ya tenemos a un mayordomo. ¡Hurra! Mis millones. ¿Dónde están mis millones? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tengo que revisar todo en este lugar! ¡Impresionante! ¡En esta casa hay un montón de cosas increíbles! ¡Creo que esto es lo mejor de todo! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Su esposo se estaba sintiendo mal, así que le estoy tomando el pulso. ¡Mire! ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Ladrón! ¡Ah! Es nuestro nuevo mayordomo. Nuestra hija lo contrató. Ah, sí, sí. Estoy listo para servirle a su casa. Ah, por cierto, te encargaré algunas tareas. Ve y lava toda esta ropa. ¿Cómo es posible? Primero me hacen planchar, luego lavar la ropa. ¡Ah, no es justo! Considero que mejor deberían contratarme como su degustador. ¡Oh, no es justo! En mi teléfono para que no se me vaya a olvidar. ¡Aquí está! ¿Un avión de color rosa? Ajá. Me prestaste tu tarjeta, así que decidí prepararte una sorpresa. ¡Ah! ¡Mis padres me van a matar! ¡Mía! ¡Vente para acá! ¡Ah! 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 Bien, tenemos que devolverlo inmediatamente. ¡Menos mal que aún no hayas hecho el pago! ¿A qué? Sí, ya hice el pago. Incluso dejé una propina al vendedor. ¡Oh, no! ¡Mía, qué horror! ¡Tenemos que devolverlo ya! ¡Ay, no se va a poder! ¡Ya tiene escrito mi nombre, Mía, con unas letras gigantes! No, no, no puede ser. Eva, ¿acaso te molestaste conmigo? No te preocupes, también tiene escrito tu nombre igual, con unas letras igual. ¡Gracias, Mía! ¡Gracias a ti por darme tu tarjeta sin límite! El tema de la clase de hoy es sobre cómo sacarle dinero a su crush. ¡Guau! Bien, para llamar la atención, tienen que usar tacones, altos y bonitos. ¡Como los míos! ¡Tina, qué estás haciendo! Si quieres mostrar la pierna, hazlo con estilo. ¡Hola! Soy la hermana de Eva. A partir de ahora también voy a estudiar aquí. ¡Qué horror! Chicas, aquí tienen un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ah, ¿entonces me puedo sentar? Nunca hemos tenido a un estudiante como ella, pero bueno, siéntate ya que ya estás aquí. Continuamos con la clase. Pintamos los labios con colores radiantes y luego besamos a los chicos. ¿Tienen dudas? ¡Guau! Sus clases son tan interesantes. Puedes quedarte callada, tenemos cosas importantes que hacer. Señorita Alice, le están llamando de la oficina del director. ¡Qué mal! Ya no nos dejan dar consejos útiles a nuestros estudiantes. Uy, ustedes me dan miedo. ¡Cállate, mendiga! Solo andas apestando. ¿De dónde rayos saliste? A mí me trajo Eva y ya me pagó la escuela. Ahora entiendo. Eva siempre pagaba cosas a nosotras y ahora te va a dar todo a ti. Ahorita verás. ¡Ustedes están locas! ¡Van aquí! El dinero de Eva es nuestro. Pero no te atrevas ni siquiera a pensar quedarte con ellos. Eva, Eva, ¿dónde estás? Se me ocurrió una idea de un regalo para ti. Es algo grande y de color rosa. ¡Ay! ¡Ay! Ten cuidado. Uy, lo siento. Es que yo estaba aquí corriendo y por accidente estoy buscando a Eva. ¿Así que tú eres su hermana? Ajá, soy su nueva hermana. Bueno, nos vemos luego. Pero qué linda. A diferencia de esa Eva. ¿Y bien? ¿Te gustó mi escuela? Me encantó. Vamos a sentarnos. ¡Mesero! Buenas tardes. ¿Desea ordenar algo? Solo dos ensaladitas. Yo quiero pedir esto, esto y esto y esto. ¿De verdad tienes tanta hambre? Ajá. ¿Enseguida? Disculpen, ¿creen que podrían pagarme ahorita? Lo que pasa es que mi turno ya terminó. Claro que sí, yo pago. Es que Eva me dio su tarjeta dorada. ¿Sabe qué? Quiero comprar todo este café. ¡Eh! Aguarda, mía. Solo porque la tarjeta no tiene límite no significa que puedes estar comprando todo. De acuerdo. Lo siento, solo quería hacerte un regalo. Fue para que tuviera tu propio café. Eva, ¿de qué trata todo esto? ¿Desde cuándo tienes una hermana? La encontré y la traje a casa. ¿Qué? ¿También dirás que le estás dando todo tu dinero? Ajá. La tarjeta ahora la tengo yo. Pero Eva, se suponía que nos ibas a llevar al café. Nos pagas la comida todos los días. ¡Dame esa tarjeta! Ustedes son tan crueles. Mía es mi nueva hermana y necesita el dinero más. Levántate. Mía, nos vamos de aquí. ¡Ey! ¿Y la comida? Camina. ¡Oh, qué tonta! Ahora no nos vas a querer comprar nada. ¿Por qué seguimos siendo sus amigas? Esto es inútil. Genial. Ser mayordomo es maravilloso. Tengo las llaves a todas las puertas. ¡Zack, Zack! No lo vas a creer. Eva me dio su tarjeta y ahora puedo comprar todo lo que yo quiera. ¡Guau! ¿Es esa misma tarjeta por la que acabaste aquí? Ajá. ¿Y qué tal si nos escapamos y compramos muchas cosas? ¿Estás loco? No puedo hacerle eso a Eva. Ella me acogió a mí y a ti también. ¡Ay, no importa! Ahorita, déjame juntar todo esto y me voy a las Maldivas. ¡Zack, les estás robando! ¡Detente! ¡Déjame en paz! Eres tan malo y yo pensaba que tenías un buen corazón. Pues yo solamente... Solo estaba bromeando. Los estoy acomodando. Es una de las tareas que me encargaron. ¿Por qué me hiciste esa broma? Entonces realmente eres bueno. Siendo así, quizás sea mejor que te cuide la tarjeta. No será que te la robes. ¡Nah! Aún tengo que hacer un pago. Por el regalo para Eva es algo grande y rosa. ¡Pip, pip! Genial. Ahora esta tarjeta la tiene Mía, así que será más fácil robarla. ¿De dónde salió esta camioneta rosa? Maldición, seguramente fue Mía, rayos. Vamos, rápido, quítale la tarjeta y devuelve el auto. Bueno, mamá, papá, quizás podría manejarla. No, recuerda que acordamos que solo podrías manejar un auto hasta que mejoraras tus notas. Pero, Má... Devuelve ese auto y recupera la tarjeta. ¡Mía! ¿Acaso enloqueciste? Por lo que veo te agradó mi regalo. Te compré una camioneta. ¿Para qué? ¡Está carísima! Pues me cumples todos mis caprichos, así que quise hacer algo por ti. ¡Ya basta! Mejor cómprate ropa nueva o ve a un salón de belleza. Hola, vine a verlas. ¡Tiler, no puede ser! ¡Viniste a visitarme antes de que empezara la fiesta! ¡Wow! Pues la verdad quería conocer mucho mejor a tu hermana. Uy, es tan lindo de tu parte. Entonces, déjame pedirle a mi mayordomo personal que nos traiga un poco de té. Mía, aquí tienes, esto es para ti. Oh, vaya. ¿Y a qué se debe? ¡Un teléfono! Sí, estoy seguro de que Eva no te ha regalado uno así. Oh, gracias. ¡Me encanta! Ah, en un momento lo traen. Mía, ¿por qué tienes un teléfono en la mano? ¿Quién te lo dio? Fue Tyler. ¿Qué? ¿Él te dio un regalo? Sí, es que... Ah, seguramente era para ti. Creo que me confundí. Aquí tienes. Yo he visto a Tyler solo dos veces en mi vida. ¿Por qué me estaría dando regalos? ¡Gracias, Tyler! ¡Eres muy lindo de tu parte! Pero yo quería... El iPhone está genial, pero este modelo es demasiado barato para mí, así que te lo regreso. Bueno, los dejaré a solas. ¡Espera! Ahora nadie nos va a interrumpir. ¡Vamos, mía! ¡Arrástralas! ¡Por Dios! ¿Por qué pesa tanto? Pues así es. Solo son cosas viejas de la casa que ya no sirven. Me las dieron de tarea. ¡Qué locura! Podríamos lastimarnos seriamente. ¡Rayos! Ojalá no vean esto. ¿Sabes qué? Realmente estuvo muy bien que llegamos aquí. Ahora dormimos en una cama de verdad y no en un sótano. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo dices que te llamas? Ah, soy mía. ¡Yo soy Zack! ¡Escúchame bien, mía! Mantente alejada de nuestra Eva. Ya te robaste toda su atención. No he robado nada. ¿De qué me están hablando? ¡Hola! ¿Quién eres? Soy el mayordomo y estoy sacando la basura. ¡Qué interesante! Déjame ayudar. ¡No! ¡No! Por favor, no toques las bolsas. ¿Y qué tal si salimos a caminar juntos? Eres tan cool. No estoy seguro. Mejor después. ¡No esperes recibir más regalos! ¡Son nuestros y Eva es nuestra! ¿Entendiste? ¡Ariel, manos a la obra! Ahora, sin problema, podemos ir a la fiesta de Eva para sacarle una lana. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Zack! ¡Mía! ¡Ay! ¡Pero qué comiste! ¡Zack, tráenos los cocteles! ¡Deprisa! ¡Yeah! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Que los disfruten los queridos invitados! ¡Santo cielo! ¡Él es tan genial! ¿De quién hablas? ¡Ah! ¡Hablo del coctel! ¡Zack! ¿Podrías sonreír o crees que a mis invitados les agrada ver tu cara triste? ¡Rabiosa! ¡Hola a todos! Llegué un poco tarde. ¿No importa? ¡Ah! ¡Ella es mi hermosa hermana! ¡Los estilistas hicieron un buen trabajo! ¡Realmente está muy hermosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Les propongo que ya no esperemos más y mejor elijamos que vamos a bailar! ¡Tugiero el baile lento! ¿Y cómo se supone que vamos a bailar eso? ¡Ay, caray! ¡Sí es cierto! ¡No había considerado que solo hay un chico! ¡Pues ni modo! ¡Ahora voy a bailar nada más yo! ¡Tayler, ven aquí! De hecho, a mí me encantaría bailar con tu hermana. ¿Mía, te importa? No entiendo. ¡Oye! ¡Quita tus manos de ella! ¡Zack, vamos! ¡Dales una paliza! ¡Se lo merecen! Oigan, ¿qué está pasando? ¡Habrá una pelea! ¡Horra! Oye, me gustó Mía y solo quería bailar con ella. A mí también me gusta Mía. ¡No te atrevas a tocarla! ¿Qué está pasando? ¡Mía, te acogí y a cambio me robaste a mi crush! ¡Oh, eres una! ¡Quítate todo esto! ¡Devuélveme el vestido y sal de mi casa! ¿Entendiste? ¡No hice nada yo! ¡Tug, sácala de aquí inmediatamente! ¡No lo haré! ¡Mayordomo! ¡No estás moviendo ni un dedo! ¡Estás despedido! ¡Lárgate de aquí! ¡Pues no me importa! Sabía que iba a ser una pésima fiesta. Me voy de aquí. ¡Sí, fuera de aquí! ¡Vete con esa pobre tona de Mía! ¡Me escuchaste! ¡Lárgate! ¡Largo, largo, largo! ¡Rayos! ¿Y por qué acepté ir a quedarme en su casa? ¡Esa fue una mala idea! ¡Ya! ¡Decidido! ¡Empacaré mis cosas y me iré de aquí! ¡Tú no te preocupes! ¿A dónde te vas a ir? ¡No estoy seguro! ¡Pero me voy a ir de aquí si tanto te guste ese Tyler! Ni siquiera me gusta. Es la primera vez que escucho algo así. Pero tú, tú dijiste que yo te gustaba. ¡Ay! Sí, ni desde hace mucho. Solo que no agarraba el valor para decirlo. ¡Qué locura! ¿Por qué me está pasando esto? Oye, ¿qué te pasa? En realidad, tú también me gustas. Por eso te llevé con Eva para estar juntos. Se te ocurre cada idea. Aunque vivir con la chica rica no fue la mejor. Vamos a dejar de pelearnos y mejor estemos juntos. De acuerdo. Esa flor te queda muy bien. Como aún no se ha marchitado. ¡Oh, no! ¡Caramba! Se me olvidó regresarle la tarjeta dorada. ¡Oh, genial! Podemos salir a algún lugar y comprar todo lo que queramos. No, esto no es correcto. No quiero que después piensen mal de nosotros. Si quieres, yo puedo devolverla. No creo que Eva quiera verte por ahí. Yo voy a llevarla. Tienes razón. Será mejor que ni aparezca por ahí. Pero primero me quitaré este estúpido traje. Ahora esta tarjeta es mía. ¡Mía! ¡Finalmente! ¡Ay, mi preciosa! Perdóname, mía, pero no pienso devolver esta cosa. ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¿Qué sucede? Yo no he robado nada. Me gustas mucho. Cuando te vi, me enamoré a primera vista. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Te están diciendo la verdad! Nunca me he sentido así antes. No le creo nada a las personas como tú. Tú eres rica y yo soy pobre. Estoy cansada de los ricos. Quiero intentar salir con alguien pobre. ¡Aléjate de mí! ¡No te creo nada! ¡Dios mío! Tengo que pensar en algo. No podré vivir sin ese guapetón. ¡Como pudo hacerme esto! ¡No! ¡Le di el dinero y un lugar donde vivir! ¡Pero ella! ¡Ella me quitó a mi Tyler! Chicas, ¿qué hacen aquí? ¡Ariel! ¡Parece que ella perdió la cabeza! ¡Eva! ¡Ayúdenme a robarme el saco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres robarte a ese mayordomo? ¿Para qué? Es que me gusta y presiento que es mi alma gemela. ¡Dices puras tonterías! ¡Qué asco! ¡Eva! ¡Ayúdame por favor a robarlo! Además, eso te servirá como venganza contra Mía. ¡Eso es una buena idea! De acuerdo, te ayudaré. ¡Mía se volverá loca! ¡¿Qué diablos están hablando?! ¿Dónde lo van a buscar? Mía me había dicho que viven por ahí en una apestosa y abandonada casa. ¿Qué están haciendo? ¡Déjenme salir! ¡Quédate quieto y no te muevas! ¿Entendiste? En un rato más volveré por ti y hablaremos de todo esto. ¡Vámonos ya! ¡Ey! ¡Oigan! ¡No cierren! ¡Ay! ¿Qué sucede? ¡Ya quiero llevarme ese retrete de oro! Dice que su tarjeta no tiene suficientes fondos y además está bloqueada. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Tenía millones guardados en ella! ¡Por el amor de Dios! ¿Cuándo por fin alguien se comprara ese retrete? ¡Me está volviendo loco! ¿Y bien? ¿Compraste el jugo? No, no logré acompletar. Es nuestro destino ser pobres. Tal vez debimos haberle robado la tarjeta a Eva. ¿Pero qué dices? ¡No! ¡No podemos hacerle eso a las personas que nos han ayudado! Solo estoy bromeando. ¡No puedo hacerle eso a la vez! ¡No podemos 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 hacerle eso a la vez! ¡Hola amigos! ¡Hola! No graben. ¡Jajaja! Chicos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ahora pueden grabar! ¡Gracias! Gracias. ¿Continuamos? Sí. Gracias. Amigos, ya llegaron al final de nuestro video. Escriban en los comentarios qué les pareció y si no les gustó. Si sí, ¿qué les pareció mi personaje? ¿Qué les parecieron los papeles de los demás actores? Nos gustaría saber su opinión, así que escriban en los comentarios. Y una cosa más, estamos muy contentos porque Cris por fin regresó. Ya no te había visto. Ya volvió nuestro querido. ¿Cómo estás, Cris? Todo está muy bien. Solamente estuve en el canal de Hola House. ¿Hola House? Hola House. Entren al enlace y suscríbanse al canal de Hola House. Es un canal muy genial. Me encantó estar ahí y de repente estaré ahí en algunos capítulos, pero estaré aquí más seguido. ¡Sí! Crazy casa esta. No puedo. Lo que pasa es que estoy un poco cansado. Crazy casa está en mi corazón para siempre y seguiré actuando aquí para siempre. ¡Sí! Oye, ¿puedes usar lenguaje de señas para dar tu mensaje? Sí, lo voy a decir. Oye, no es cierto. Todo está bien. ¿Verdad? ¿Todo está bien? La siguiente pregunta es para Cris. ¿Quién de todos nosotros te gustó más? Quería mantenerlo en secreto, pero creo que tendré que decírselos. De todos ustedes, el día de hoy me gustó más... Harry. ¡Harry! Espero que estés viendo esto. Espero que hayan puesto mucha atención en este video, porque en uno de los momentos estaba Harry. Vuelvan a verlo. Veanlo lo más que puedan, porque Harry sí estaba ahí. Eh, chicos, escriban en los comentarios si se acuerdan cuál fue la primer tarea que me asignaron como mayordomo. Así que, quien conteste correctamente, le daremos un like. Así que, rápido, pongan manos a la obra. Escriban. ¿Qué fue lo primero que compró Mia cuando recibió la tarjeta dorada? Escriban en los comentarios. Y otra pregunta. ¿La madre de Eva estaba contenta por la aparición de la nueva hermana? Contestan en los comentarios. Los leeremos todos. El comentario que gane más me gusta será seleccionado y les mandaremos saludos en nuestro próximo vlog. Lo haremos todos juntos. Miren, así lo vamos a hacer. ¡Saludos! Así como le habíamos mandado saludos a Cris, así les mandaremos a ustedes. Ya vi en los comentarios que a ustedes les fascina ver cuando arruinamos las tomas. Así que, van a ver los bloopers. ¡Vayan! ¿Estás segura de que esta es tu tarjeta? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ew! Pensé que se iba a cambiar ese horrible atuendo. ¡Ajá! ¡La radio! ¡Yo no tengo la tarjeta dorada! ¡Dios mío! ¡En esta tarjeta había millones! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Empezamos la fiesta o qué?